Hola fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa pronóstico-predicción, formaciones, estadísticas y todo lo que tiene que ver con el partido que van a jugar, en este caso Perú, frente a Venezuela, en el estadio... Bueno, no lo tengo acá en el estadio, a ver si lo encuentro en el estadio, en el estadio van a jugar, en el olímpico de Ibarra, donde juegan siempre, cuando hay, bueno, entonces vamos al palmares, Perú viene de perder 2-0 frente a Bolivia como el último partido, el 21 de enero, 1-1 empatado con Argentina, eso por el sudamericano, este, es la tercera fecha, El 3-7 de febrero de 2015, por el sudamericano, le ganaba 3-1 a Paraguay, perdía 5-0 contra Brasil, 4 de febrero, y 3-1 perdía con Colombia, Venezuela viene a empatar sin goles con Uruguay, 2-1 perdía con Colombia, pero eso es viejo, tiene un solo partido Venezuela, porque ya quedó libre, 0-0 se empató con Uruguay, 2-1 perdía con Colombia, en Sudamericano, en Sudamericano, en 2007, y 6-0 perdía con Argentina también, en 2007, este grupo lo encabeza, solitamente Bolivia, con 3 unidades, aprovecha la altura Bolivia, por eso tiene 3 puntos, 3 puntos, 2 Argentina, 2 Uruguay, 1 Venezuela y 1 Perú, así que creo que el que gana el partido este se acomoda, sobre todo Venezuela, que le falta otro partido, así que vamos un poco a las alineaciones, el equipo peruano va a ir con Carlos Gómez, Marcos López, José Luján, Gianfranco Chávez, Ronaldo Andía, José Cotrina, Martín Tabara, Fernando Pacheco, Brian Reina, su mejor jugador, Kevin Quevedo y Adrián Ugarrista, Venezuela va a ir con Arai, Farinez Arai como portero, Jesús Mejía, William Velázquez, Edwin Cuero, Ronald Hernández, Janger Herrera, Luis Luis, Sergio Córdoba, Jefferson Soteldo, Rolando Peña y Antonio Romero, yo veo empate, pero con goles, 1-1 a 2-2, yo me voy a inclinar por un 2-2 en este partido, Reina, el que más posibles tiene de marcar, veo más 2.5 y ambos anotan, y un 2-2 bastante clarito, pero por porcentaje bajo, 50% para el empate, y después cualquiera de los dos también puede ganar, 20%, 50% perdón, 25% y 25%, 50% 25%, así que nada más, abajo tenés Instagram para parlay combinadas, no te olvides de ayudar por el YouTube, sumarte al Facebook personal, grupo de Facebook, todo está en descripción, enormes gracias, abrazo de gol para todos.